El Corte de Energía por Seguridad Pública o PSPS se está convirtiendo en un término común en el vocabulario de los californianos. Un PSPS es un procedimiento de seguridad en el que una empresa de servicios eléctricos apaga la energía de manera proactiva para reducir el riesgo de un incendio forestal provocado por la infraestructura eléctrica cuando y donde las condiciones crean un alto riesgo de incendio forestal. ¿Qué condiciones crean un alto riesgo de incendio forestal y pueden requerir el inicio de un PSPS? Liberty examina varios criterios al evaluar si implementar un PSPS. Si bien ningún criterio determina si se producirá una PSPS, una combinación de criterios en o por encima de las pautas del umbral puede provocar una PSPS. Las condiciones monitoreadas para ayudar a guiar las decisiones del PSPS incluyen advertencias de bandera roja, componente de liberación de energía, ráfagas de viento e índice meteorológico de incendios de Fossberg. Advertencias de bandera roja. El Servicio Meteorológico Nacional emite advertencias de bandera roja y alertas meteorológicas de incendios para alertar a los administradores de incendios sobre el inicio o posible inicio de condiciones climáticas críticas y secas que podrían conducir a un aumento rápido o dramático en la actividad de incendios forestales. Componente de liberación de energía. El componente de liberación de energía es una medida de qué tan rápido se propagaría un fuego si se encendiera. Cuando hay poca o ninguna precipitación y la humedad es baja, la vegetación está seca y, a su vez, el componente de liberación de energía será alto. Si esta medida supera un cierto porcentaje, Liberty puede considerar implementar un PSPS. Ráfagas de viento. Cuando se prevé que las ráfagas de viento excedan ciertos niveles, Liberty puede considerar implementar un PSPS. Índice Meteorológico de Incendios de Fossberg. El índice meteorológico de incendios de Fossberg mide la velocidad de un posible incendio. Cuando este índice es mayor que cierto nivel, Liberty puede considerar implementar un PSPS. Liberty monitorea y evalúa los indicadores anteriores al determinar si implementar un PSPS. Liberty también puede considerar otros factores antes de tomar la decisión de desenergizar una parte de su territorio de servicio. Si estas condiciones existen en el área de distribución de energía que atiende a su hogar, aún puede verse afectado por un PSPS, incluso si algunos o todos los factores no superan los umbrales en su ubicación. El clima es impredecible y los factores que Liberty considera al determinar si implementar un PSPS no están disponibles en la información de pronóstico local. Liberty trabaja en estrecha colaboración con científicos meteorológicos de incendios certificados para monitorear las condiciones del territorio de servicio. Liberty no alienta a estar preparado para posibles eventos de PSPS, especialmente durante los meses secos de verano y otoño. Actualice la información de contacto de su cuenta para que Liberty pueda comunicarse con usted en caso de un PSPS. Plan para cualquier necesidad médica que pueda verse afectada por una pérdida de energía. Tenga un botiquín de emergencia abastecido que contenga linternas, baterías y suministros de primeros auxilios. Almacene agua y alimentos no perecederos que puedan durar un mínimo de 48 horas para la familia y las mascotas. Es importante conocer las condiciones que pueden justificar un PSPS y estar preparado en caso de que Liberty necesite implementar uno. Para obtener más información sobre el Plan de Mitigación de Incendios Forestales de Liberty, visite www.libertyenergyandwater.com.